La inconformidad de los ciudadanos que acudieron desde tempranas horas hasta el colegio José Corsino Cárdenas en pasaje era evidente en la fila que esperaban para ser inogulados con la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19. Hay vacunas, pero no muchas. Estamos desde las 4 de la mañana, vienen amigos de los señores, el señor va a pasar, pasen, porque es amigo, no es justo. Estamos desde las 4 de la mañana haciendo cola, esperando el sol, y deben ser puntuales y decir, a los que están haciendo cola, por favor, que nos respeten, que nos respeten. Pedían respeto y consideración por las horas que mantenían en espera y bajo el sol. Primero dejan pasar a los que ya están vacunados, era una fila largota, y a la fila de acá, no lo tomaban en cuenta. Ahora es que lo están apenas tomando en cuenta. Yo tengo desde las 4 de la mañana también. Según el director del Distrito de Salud, este martes 13 de julio al distrito solo llegaron dosis de Sinovac, y se mantienen a la espera del arribo de más vacunas para poder inocular a un mayor número de ciudadanos. Estamos en trato con Sinovac, se asignó este punto de vacunación, específicamente 400 dosis para primeras y segundas dosis, porque tenemos ya pacientes que están ya desde el 14, que fueron inoculadas el 14 de junio, se está poniendo ya las segundas dosis. Solo tenemos Sinovac por el momento, es lo que nos ha asignado Zona, entonces estamos a la espera de llegada de más lotes de vacunación para poder abrir más puntos de vacunación. Pfizer todavía no, dentro del esquema todavía no tenemos personas que nos toquen las segundas dosis, y AstraZeneca todavía al país no han arribado lotes de AstraZeneca para poder inocularles a pocas personas que están pendientes de la segunda dosis. Que en sí tengamos la prioridad para tener más cantidad de vacunas y tener más personas inoculadas. A libre demanda para mayores de 43 años, estuvo disponible la vacunación anticovid en el punto al norte de la ciudad.